El Giro va corriendo Bota Gana Bota, le gana Enzo Pérez Espera a Ávila, espera a Batallini Va Bota, sigue Bota, apuntó, disparó ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Primera llegada a fondo de Colón Rompe el arco Bota, rompe el cero Colón uno, River cero, lo hizo Bota Bota juega de Bota Fíjense donde arranca la jugada Del primer tiempo vamos a ver muchas faltas, muchas Betirime, este para Fontana Va Fontana de memoria para Mainero Mainero, 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 Mainero ¡Gol! 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 Desarmiento Guido Mainero Un pelotazo largo Se las ingenió Fontana Y Mainero en dos movimientos Definió frente a Arias Pelota para Oros Descarga para Piovi Va Gonzalo Piovi a ver en esta Baltasar Tiro al arco ¡Gol! 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 ¡Aso! De Racing Baltasar Rodríguez Tremendo disparo inatajable Para un de Becci figura Había tapado todo el arquero Pero de alguna manera Racing tenía que probar El centro para el Aso Vuelve Arce Brian Calderara Que la perdió ¡Gol! 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 De Independiente No la pudieron sacar Y ahí estaba Saltita González Para quedarse con la pelota Y rápidamente Desembainar Ponerla al lado del palo De Andrés de Sábato Metil y encortada Para Gabriel Y aquí Ábalos Pizola Hizo bien Se pone de frente Ábalos al arco ¡Gol! 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 De Argentinos De Argentinos Llegó Ábalos La colgó arriba Nos van a quedar siete Y el descuento Gimnasia gana Ahora tres a dos A veces el camino más corto Es la jerarquía ¿No? En una pisadita En un movimiento simple Ábalos se fabrica el espacio Y la pelota se clava Junto al palo De la mano izquierda De Durso